Música Para los borrachos Música 1, 2 y 3 Música Ahí, ahí tengo para ti, que miedo Mira, si es de eso el sonido ¡Carlo,arlo,arlo! ¡Y arriba los cojones! ¡Carlo,arlo! ¡Alto! ¡Carlo,arlo! 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 ¡Carlo! ¡Carlo,arlo! 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 ¡Apoyen! ¡Yo le voy a encontrar todos los martes a las ocho de la noche! Enrique Montes en el PSD de Murus ¡Que rayos del pueblo! ¡La de 14.5!